Las cámaras de video en el uniforme de los policías no están cumpliendo su objetivo y esa es la preocupante realidad en que al menos 50 departamentos de policía a través del país donde usan estos dispositivos que se implementaron precisamente para fomentar la transparencia durante la interacción de agentes y sospechosos. Rubén Pereira con los detalles. Desde que un joven afroamericano fuera abatido por un oficial anglosajón en Ferguson, Missouri, hace dos años, más departamentos de policía del país han dotado a sus agentes con cámaras en sus uniformes para evitar que acciones como esa queden en la oscuridad. Pero la verdad, lo que nosotros estamos encontrando ahorita es que las policías que tienen, la verdad, no están permitiendo que las cámaras sean transparentes. La Organización de Derechos Civiles que Luisa representa evaluó la forma en que 50 de las principales policías del país hacen uso de las cámaras corporales y concluyeron que no hacen lo suficiente para proteger los derechos civiles y la privacidad de las comunidades que vigilan. En el estudio se tomaron en cuenta ocho criterios entre los que se incluyen qué tan transparentes son los departamentos de policía con respecto a sus políticas de uso de cámaras corporales, la discreción de los oficiales sobre cuándo empezar a grabar, qué tan pronto están disponibles esos videos para las personas que lo solicitan y por cuánto tiempo se almacenan. Algo que también preocupa es que las imágenes puedan ser alteradas, que los agentes hagan un informe del incidente después de ver el video y no antes, y también que se utilice tecnología de reconocimiento facial. Ellos automáticamente van a saber dónde vives, tu nombre, todas estas cosas, entonces la verdad es un problema de invasión de privacidad de gente inocente. El departamento de policía de Fresno, California, fue uno de los más implicados en el estudio. El jefe de esa corporación dice que es un análisis fallido y asegura que hay diferencias entre las reglas del departamento y los procedimientos en el uso de estas cámaras en casos específicos. Y esas reglas deben de estar escritas por el Congreso de los Estados Unidos o el Congreso del Estado de Illinois o del Estado donde está la ciudad donde van a usar las cámaras, para que todas las reglas sean lo mismo. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.